Estuvo en esta vez, la semifinal pasada, lo vimos operando con un tipo de yagis. Este reportero tiene información también que despacha la medicina de la ciudad de Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido, licenciado? Porque ellos se lo ocurrieron, según la decisión que ustedes se informaron, en el caso de Francisco Mijares, que el chilólogo, esto ya vino, y por la feria. Pero, ¿qué pasa con este tipo de testigos? ¿Cómo se cumple unos 5 años que nos van a dar 2? ¿Qué sucede en este sentido? Porque debería ser operando, ya que se está operando. A raíz de la información que nos llegó, iniciamos una inesperación. Estamos checando los términos y las formas de la estación de habla. Y evidentemente, el señor efectivamente está fastidado. Y tendremos que obtener información puntual de lo que está sucediendo para determinar qué es lo que sigue, qué es lo que hay en continuación. Pero, me llamo poderosamente la atención que uno como Liga no puede estar como policía, estar con los vagados y en todos los estados y no teniendo todavía, y no tener un cuidado para saber lo que pasa aquí y lo que pasa ahí. Por supuesto, cuando recibimos un reporte, tenemos información. En base a eso, trabajamos un punto de paso. Vamos a estar, vamos a ver qué pasa con esta investigación. ¿Y de ser la investigación de desarrollo de ustedes, dispositivos y insatiólogo, están trabajando en el castigo? ¿Los harán las asambleas? ¿Hasta después de ese espacio? ¿Cuándo sería para las asambleas? De supuesto, no nos reunimos, no tenemos asambleas hasta el fin de semana. Bueno, gracias.